Chicas, mirá Nasa, mirá. Bueno, mirá a los Messi jugando lo que se llama un loco. A ver, un loco que es obviamente cuando uno va al medio y tiene que intentar sacar la pelota. Mateo es el pelino, este, este, ¿no? Me encanta porque vos sabés que yo hice, junto a la gente de TN Deportivo, un documental en Rosario. Tuve acceso a muchas imágenes que obviamente son de público en los conocimientos de Messi y de chico. Y mirá el enganchecito en el momento justo, yo creo que tiene muy parecido con la diestra, ¿no? Con Messi zurdo. Pero también le da con la zurda. Sí, pero mirá ahí, ese enganchecito a lo Messi. Algo hay. Algo hay, ¿no? Algo hay. A ver, creo que acá también... Qué ganas de que haya otro Messi, ¿no? Esto, por ejemplo. Qué ganas de que haya otro Messi, porque siempre lo decimos. Qué lujo jugar... Ahí está, ese enganche. Acá me dicen en producción, ojo que el lobo de chico enganchaba así y después se quedó. Bueno, bueno, bueno. Después se quedó. Se quedó. El césped. Ah, el césped. Ah, jugar con Messi. No sé si les gusta también el fondo, chicas. Digo, pastito, el chate, el batito. No, no, no me llama mucho la atención. Lo que yo no veo es que haya el tata de Durazno de dulce batata, ¿viste? Esas que están en el fondo. No, me gusta cómo está... No sé si el padre, ¿eh? De la sensación que es el padre. Esto lo subió Leonel Messi a su Instagram. Pero hay algo... Que tienen un buen jardinero, ¿viste? Hay algo en Mateo, ¿eh? Eso, hay algo. Lindo. Mirá si sale... Todos queremos que cualquiera de los tres hijos de Messi sean... Igual sin presión. Es decir, 50% de lo que es él, ¿no? Ibiza, ¿no? ¿Dónde? A mí me parece que eso es en Miami. Es en la casa del que va... A mí me parece porque Messi pasó por Barcelona. Esto lo publicó cuando ya ahora estaba en Barcelona y se va a Ibiza. Todavía no llegó a Ibiza. Ah, lindo. Debería ser de su estadía en Miami, de vacaciones. Estuvo mucho tiempo. Perfecto. Ya veremos. Tigre no es. Vamos a ir... Bueno, Tigre tiene sus cosas. Tiene el aire. Podría haber sido, pero...